Yo me enamore de ti Yo me enamoré perdidamente de ti y de potente y así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Con eso saludamos hasta San Juan Cacú Por Valladolio Triste recordar, difícil de olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarme, juré no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa quizás ya cayó Con una sonrisa quizás ya cayó